Esto surge la campaña Ruta en Rojo de Prevención ART. Se trata de un recurso que se utiliza para hacer test psicofísicos, de audiovisual y audiométricos, ¿no? Para ver las características y habilidades que puede tener una persona en el momento de manejar. Esto surge una problemática mayor, que tiene que ver con la accidentología vial, ¿no? Entonces una buena forma de empezar es ver en qué estado se encuentra cada uno, cada posible chofer. Cabe aclarar que esta campaña está dirigida no solamente al personal de la universidad, sino también a alumnos y público en general que se acerque. Como expliqué anteriormente, surge de un acuerdo con Prevención ART, que es nuestra prestadora, y se pidió, sí, podía ubicarse aquí, dadas las características del predio del CUIM, a gente de la Facultad de Arquitectura, específicamente, donde tengo que agradecer la colaboración del arquitecto Carlos Reynuava, que nos ayudó con la parte operativa de la instalación del trailer de ART de prevención, quien es quien se puso en contacto con los encargados de prevención. También se le agradece al resto de los decanos del CUIM por otorgarnos este espacio para poder hacer esta campaña. es hacer un test cognitivo y psicofísico para ver cómo está la persona de la audición, los reflejos y la vista. Lo que tiene que hacer la persona es entrar al trailer y colocar solamente la edad y el sexo, porque es gratuito, anónimo, y los pasos que consisten para hacer esto, que lleva lo que es tema visión, audición y reflejo, como te dije, y después de hacer todo lo que es el test, se le da un resultado que es para la persona, es solamente para él, y ve cómo está el tema de lo que es todos los reflejos y lo que es audición. Después de este test, dura más o menos de 10 a 12 minutos y se llega el resultado. Lo importante es que cada persona tome conciencia de la problemática vial y esto sea como un diagnóstico para que uno conozca sus capacidades en cuanto a lo necesario para manejar, que es cómo estamos físicamente en una condición básica. Y el horario que vamos a manejar son de 10 a 18 y vamos a estar hasta el jueves a las 6 de la tarde. Así que están más que invitados a pasar, que es gratuito y anónimo.